Hola, ¿qué tal amigos de Tevemos? Mi nombre es Susana Galván, espero que tengan un excelente viaje y vamos con información del municipio de Leo. A lo largo de 100 semanas, funcionarios municipales han atendido de forma directa a miembros de diversas colonias y polos rurales gracias a los módulos de atención vía directa. El alcalde Héctor López Santillana hizo hincapié en la importancia que tiene su visita y la de su equipo a las colonias de forma directa. La incorporación de nuevas tecnologías ha hecho que vía directa se convierta en una herramienta al servicio de los ciudadanos gracias a la inclusión de un chat directo a través de la página web y los buzones de contacto. Dentro del evento se dio la entrega de algunas sillas de ruedas, además de que los asistentes lograron aclarar sus inquietudes en temas jurídicos, sociales y salud gracias a la instalación de dichos módulos en la plaza principal del centro de la ciudad. Con este tipo de programas, el municipio intenta estar más cercano a los ciudadanos. Con este tipo de programas, el municipio intenta estar más cercano a los ciudadanos.